Guardia Nocturna Continúan los robos con violencia a conductores de vehículos de carga pesada. Esta vez ocurrió en el cruce de la calzada Lázaro Cárdenas y la avenida 8 de Julio, punto exacto en el que un conductor se encontraba detenido a la espera de poder continuar su camino y fue entonces cuando un comando armado lo abordó, robó el tracto camión con su carga y huyó con el conductor maniatado en la cabina. Minutos más tarde, fue detectado el vehículo de carga pesada mal estacionado sobre la calle Ingeniero Tomás Limón y su cruce con la calle Oriente 2, ya sin la carga que transportaba. Elementos de la policía del estado que circulaban por la zona al percatarse del hecho verificaron el número de placas en coordinación con personal del C5, confirmando que contaba con reporte de robo vigente de esta misma mañana. Al revisar la cabina, se percataron que al interior se encontraba el conductor atado de pies y manos, además de que presentaba algunos golpes en su cuerpo, por lo que lo liberaron y solicitaron la presencia de los servicios médicos municipales quienes le brindaron la atención. Sería el propio afectado quien indicó a las autoridades ser el chofer del tracto camión y mencionó que había sido víctima del atraco. El hecho fue notificado a la Fiscalía del Estado de Jalisco, quien ordenó se trasladaran hasta sus instalaciones para continuar con las indagatorias correspondientes, no sin antes trasladar al conductor a un puesto de socorro para recibir atención médica. Reportó Fernando Núñez.